Aquí estamos en Salinas ahora Vamos a estar trabajando aquí en En una boda Más adelantito Este es el equipo que trajimos Nada más cuatro bajitos Y vamos a conectar nada más dos aéreas por lado Ahí está el equipo De Sonido del Picudo Y también nada más dos lucecitas inteligentes De las Watch Ahí está el equipo pequeño para fiestas Más adelantito Más adelantito ¡Gracias!